Amigas y amigos del Caquetá, empresa pública, empresa privada, visitantes, los invito a que participemos activamente del 22º Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico. 18 embajadoras culturales esperan su participación y acompañamiento, comparsas, cabalgatas, desfile folclórico, orquestas nacionales, locales e internacionales, espectáculos totalmente gratis. Los esperamos para hacer de este gran evento el patrimonio cultural de los caqueteños. Ven a disfrutar con nosotros del 22º Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico, del 29 de junio al 2 de julio en Florencia. Invita ICDT y Gobernación del Caquetá. Con usted, hacemos más por el Caquetá.